¿Qué, hijo? Cantante ropero con desensatura juzgona en baile. Si te ocurre, te invocarte en la coreografía porque es capaz de sacarte del grupo. Hashtag miedo. ¿Hijo? Pásale, rey. Jolida, llegué. Perdón, lo demora es que los de la puerta no me dejaban entrar. ¿Cómo así que no te dejaban entrar? Cuando me dijiste que trajera alguna bebida, creí que lo decías de broma. Es requisito traer bebida. Lo único que pido a cambio de propaganda totalmente gratuita de sus álbumes y sus cosas en su chita es una siempre bebida. ¿Y no lo pudiste traer? No se lo traje. A ver, voy. Ay, no quiere salir. Es lo único que encontré en el refri. Un juguito de piña. Tráquenlo del set. ¿Pero es jugo con alcohol o qué? Obvio que sin alcohol. Me lo imaginaba. Pero mira, se me coló otra bebida. Ay, gracias al cielo. Ojalá traiga alcohol. Te pica la garganta, a ver. No. Oye, no trae alcohol. ¿Cómo no? Si está amargo. ¿70% limón? ¿A qué veniste? A emocionar mi alma. También. Pero mi propósito es emborrachar a los artistas para sacar sus verdades. Ay, no. Te puedo volar si tú quieres. Ahorita vengo. No te me vayas a ir. Pero nada de andar mezclando líquidos como la otra vez que vivimos en tu casa. ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlos y tembarlas, tembomito? Viejo, chismoso. Pero lo bueno que vomite morado. Marrón. Ay, popo, yú. A ver si vomita es morado, pues. No puede ser. El que vomita, pierde. Señor, salve a mí. Oye, antes de que te emboles con un trago, platiquemos de tu álbum. ¿Entonces quieres ser emo y eres Tim Calor? Marrón. Ay, no. Y no olvidemos la icónica sacada de calzón en la Lola Palosa. ¿Cómo se puede sacar tanto de calzón porque ya lo graban? Además, no era calzón, era boxe. Por favor, censure. No censure nada. No censure nada.